Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six ¿Os podéis creer una cosa? ¿Os podéis creer que literalmente me acabo de dar cuenta Que las ranked, o las standard, lo que se le llama ahora standard, ¿no? No hay fase de vetos, tío O sea, me acabo de dar cuenta que eso lo han cambiado Increíble, como nunca van... Es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando juego ranked, yo las fases de los vetos es que no les hago ni caso Porque es que dejo a mi equipo que los haga, la verdad Los haga bien o los haga mal, me suta la polla Yo solo quiero jugar Entonces, bueno, estaba jugando una standard Porque... Porque no me buscaba ranked Estoy grabando esto por la mañana Y no me ha buscado ranked, la verdad Una putada, una señora putada Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, chicas? Es lo que hay Vamos a poner esto por aquí No quiero complicaciones Me gustaría poner... A ver si me da tiempo, porfa, porfa, porfa Vamos, 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 vamos ¡Quita, quita, coño! Vale Hostias Vale Vamos a tranquilizar, vamos a quitar la pulsera Tal, no sé qué Vamos a hacer cosas Vamos a dar de caña Oye, por cierto, una cosa Es que espérate que tengo al imbécil este aquí No lo veo, tío Vale, vale Vamos a contar aquí, ya está Espero que no me tiren piña, porfa Eh... Uh Joder, Pablo La madre que me parió Sea puta, son bastante malos Su posición está comprometida Ok, I'm going Aquí está abajo, a la izquierda Coño Vale Claro Bueno, chavales La cosa Lo que os digo Para lo que estoy haciendo de este gameplay Es para hablar Joder, es que me he comido unas tortitas de estas de maíz Y tengo ya la boca Que la madre que me parió Eh... Quiero hablar en este vídeo Chavales Sobre... Sobre una cosa Vale Vale No No Solo faltan 15 segundos El tiempo acaba en 10 segundos Vale Vale, bueno En este vídeo quiero hablar del láser, ¿vale? ¿Por qué? Porque he visto que alguno de vosotros Se pregunta El por qué en mis vídeos Cuando me veis Yo suelo apuntar un poco antes O más rápido Que vosotros Cuando jugáis, ¿no? Que lo notáis ¿Vale? Notáis diferente Vuestro gameplay al mío Es tan solo por el láser O sea El láser desde siempre Obviamente Te ha dado precisión a cadera Es para lo único que valía Eh... Para que te diese precisión a cadera Bueno, pues ahora El láser Para que se utilicen un poco más Ubisoft Le ha puesto Aparte de la precisión a la cadera Que te da Porque tenéis un puto láser Pues, eh... Aparte Te hace aumentar La velocidad De apuntado Eh... Cosa Que es muy importante En esta temporada Porque Eh... Bueno, no me preguntéis Bueno, no me preguntéis El por qué lo han hecho Porque Ubisoft Eh... Ha puesto Bueno, sí Hay un nerfeo Ha puesto que ahora Se tarda más De lo normal En apuntar O sea, antes Apuntábamos Mucho más rápido Que ahora Por eso Si sentís muchos de vosotros Que apuntáis Más lento De lo normal Es porque estáis acostumbrados Al apuntado De siempre Bueno, pues eso En esta temporada Ha cambiado Ahora Apuntas más lento Y hay accesorios Como la mira láser Bueno, solo En este caso La mira láser Que te hace apuntar Un poco más rápido ¿Vale? Y que no se note Tanto la diferencia Que teníamos antes Con la que tenemos ahora Entonces es por eso Por lo que Este vídeo lo hago Para realmente Deciros que utilicéis El láser ¿Vale? Yo sé que el láser Muchas veces En situaciones Sobre todo De uno versus uno O que tenéis Al tío aquí Y estás apuntando aquí Te puede venir mal Porque el tío te ve Y sabe dónde estás Pero realmente Tienes que aprender A jugar con ese handicap Que te da el propio láser Porque la ventaja Que te da ahora De apuntar Un pelín más rápido De lo normal Pues la verdad Viene bastante bien Hostia puta palo La verdad Es que no has abierto Ni bien Es increíble La madre que te parió ¿Sabes? Entonces Tienes que aprender A jugar con eso La verdad ¿Qué más? Ojo de que la verdad Vamos a curar ese hombre Oh, se ha movido Vale ¿Gana? Ya lo hemos baileado un poco No, no te voy a curar Vale Ok Espero que no me den Espero que no me den No, no te voy a curar Su posición es más comprometida Solo está vivo uno de los atacantes Le han descubierto Le han detecado Está tumbado No lo veía, tío Con la silueta del vigil detrás Lo veía, os lo prometo Esta puta, estaba tumbada, creo Estaba tumbada, sí Entonces pues eso Realmente ahora Usar el láser es meta O sea, yo creo Es que realmente yo no he visto gameplays Tampoco de gente jugar esta temporada Y no he visto muchos losés, la verdad Pero yo creo que lo debe de estar usando Todo Dios, o sea Es que te da una ventaja brutal Y quien no lo use, lo acabará usando Porque ya te digo, o sea Ahora se apunta muy lento sin el láser Se apunta muy lento Por lo menos lo noto yo Por lo que os he dicho antes Al final estamos acostumbrados A jugar Bueno, estamos acostumbrados a jugar A una velocidad de apuntado Que a día de hoy no tenemos Porque Ubisoft la ha quitado O sea, o la ha reducido mucho Entonces pues hay mucha diferencia Hay mucha diferencia Para mí me parece una cagada No sé por qué lo han hecho Pero bueno Esto que le han hecho al láser Pues obviamente quieren que se utilice más Y lo han hecho para eso, ¿no? Pero el por qué Han tocado el este apuntado No lo entiendo O sea, a mí me parece una cagada Bastante grande, la verdad Qué necesidad de cambiar Es que son cosas absurdas, tío Que nadie te dice que cambies Que cambies Y tú vas y las cambias O sea, no entiendo Pero bueno Yo qué sé, tío La verdad Es un poco raro Pero bueno Siempre ha sido Ubisoft Así, la verdad No es nada nuevo No es nada nuevo Lo ponéis aquí Un poco menos una Vale Vale Los atacantes han localizado Una bomba ¡Cubridme! ¡Recargo! Calambre de destino extendido O sea, que te lo he forzado también A mí mismo Por favor De primero de primaria Ya Estación medicalista Está haciendo Está haciendo No sé dónde Vale Se ha ido para arriba Se ha ido para arriba Vamos a quedarnos Nosotros aquí Vamos a quitarlas Van a haber Trompillao Hostia, me pensé que se había tirado Bro, te lo prometo Qué cojones Voy a curar a este hombre No hay problema No hay problema Se derropea ¿Se derropeará? No creo Es que tenemos aquí A todo Dios No creo Que se derropea Está broneando Ahora puede ser que sí No No lo va a hacer No Ojo Ahí va Gitar Upside Gitar Bro, pero por qué O sea Este tío se ha ido Ah, tengo a la Jinja Aquí Vamos a aguantar Sé que no podemos Hacer otro El Kletos este Me suena Hostias Solo faltan 15 segundos Faltan 10 segundos Queda un enemigo 5 segundos y fuera El último ¿Dónde está? El último Ha pegado la vendida del silo Tú, increíble Me está quedando loco La verdad Es una ronda rarísima Los de los otros equipos No sé lo que hacen No saben atacar No sé lo que hacen La verdad Puta Jinja Cómo le gusta molestar Es increíble Bueno, pues muy bien La verdad Vamos a pillarnos Una Noc Ya va, por qué no Vamos a pillar El arma de Noc La FMG ¿Tiene Miracle? A ver No, verdad No creo O sí Sí tiene Miracle ¿Qué hace este arma Con Miracle? Si se tiene que ir muchísimo Este arma con Miracle Tiene que ser Una gran mierda Las cosas como son Vamos a probarla Vamos a probarla A ver cómo está Vamos a probarla Oye, me parece rarísimo Que no me hayan dado Una skin de accesorio Por el Elite De Noc O sea, os lo prometo Me parece muy raro La verdad Pero bueno No sé Increíble Apoteósico Fantástico A ver Una cosa Vale Ya está Vamos allá, amigos Venga, va Vamos a ver Lo que podemos hacer Está en la zona del litoral Perfecto Está en la zona del litoral Estamos en el mapa del litoral Pablo, por favor No te enteras Es increíble Bueno, no me lo tengáis en cuenta Que me he quedado de levantar Second Ball Vale, están arriba En hookah Perfecto Vamos a ver si podemos Entrar por cocina Por rosa O algo Vamos a ver si podemos Entrar por abajo Vamos a mirar el spawn Ah, lo tenemos bien Lo tenemos bien Vamos a dronear primero Borunsa Y si vemos que hay gente Lo que sea Intentamos entrar por cocina Y si no ya Pues nos vamos pa' tu lado Vamos a ver Esto se tiene que ir Es que jugar Esto con Ako No sé Supongo ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde? Ah, fue de la derecha, de la derecha Dentro de la bomba Tiene alguno de los enemigos Nice Get the bomb ¿Qué haces, tío? Esa puta, tío Qué random de partida, la verdad Es increíble, pero bueno Vájatela, tío Bueno, gente, nada, un placer Ya no había visto la animación de Noke Está chula, tío Qué guapa, la verdad Con la música y todo Cómo mola, tío Buenas pasadas, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Una partida, nada Para, sobre todo, nombrarlo El tema del láser Que es muy importante Y no lo había dicho todavía Y me habíais visto jugar Y todo esto Pero no lo había dicho Se me había olvidado, la verdad Así que nada Un placer, como siempre Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós Chao, chao Chao, chao Chao, chao